¿No te pasa que cuando te llega la quincena o es tu turno en la tanda te sientes toda millonaria? Aunque realmente en tu cartera tengas al menos 20 pesos, sientes que puedes comprar todo el mundo. Esto realmente le está pasando a Alejandra de la Fuente, hija de la conductora peruana Laura Bozzo. A lo largo de todo este tiempo ha intentado ser la Kim Kardashian latinoamericana, pero con el dinero de su mamá. A la cual tiene totalmente endeudada, a pesar de que su progenitora ni trabajo tiene. En este video te explicaremos por qué Alejandra de la Fuente está a punto de llevar a la bancarrota a Laura Bozzo. No te lo puedes perder, así como la has podido ver en la televisión. ¿Realmente Laura Bozzo se ve que es una mamá consentidora? Déjame decirte que sí, sí lo es. Tal vez hasta demasiado. En varias ocasiones ella misma ha asegurado que le encanta mantener todos y cada uno de los caprichos de su hija, ya que para eso es su mamá. Pasando ya los 30 años de edad, Alejandra de la Fuente le ha vendido el cuento a su mamá de que ella puede ser la siguiente gran socialité, la cual únicamente por su imagen, genera millones y millones y millones de pesos, euros, dólares y lo que quieras. Parece ser que todo este cuentito sí se lo creyó Laura Bozzo, y ha intentado hasta lo imposible por ver feliz a su hija. Hace más de una década, Alejandra comenzó su propósito de volverse archimegarre contra ultra super megafamosa. Se ha hecho una decena de operaciones, para verse lo más guapa posible. Y de paso, pues no parecerse a su mamá. Con tantas intervenciones, ella trataría de conquistar miles y miles de corazones de los internautas en redes sociales. Y si de por sí estas intervenciones le han costado una super fortuna, Alejandra de la Fuente no tiene llenadera. Si tú entras a sus cuentas oficiales, podrás notar que presume tremenda vida de lujos, tantas excentricidades que ni las verdaderas socialites bastante afamadas se podrían permitir. Ahora sí podemos decir que ni Kim Kardashian. Autos de super lujo, viajes carísimos, paseos en yates, hoteles de 50 mil estrellas y ropa de marcas extra mega exclusivas. Esto es lo que Alejandra Fuentes está acostumbrada a presumir en sus cuentas. Pero a pesar de que han pasado más de 10 años intentando despegar, ella no llega ni a los 400 mil seguidores. Digo, no es un mal número, pero a pesar de que le está metiendo tanta lana, era para que mínimo tuviera un milloncito. Pero a ver, si en su mejor momento Laura Bosso podía mantener todos y cada uno de los caprichos de su hija, ¿cómo le está haciendo en estos momentos? Ella no ha tenido trabajo fijo desde hace más de 3 años. Y las cosas vaya que se han complicado, ya que los ingresos son mucho, mucho menores a los de antes. Pero a Alejandra parece que no le importa esto y sigue gaste y gaste y gaste y gaste y gaste. Aquí lo malo es que la principal debilidad de Laura Bosso es su hija, por lo cual ella le sigue permitiendo que presuma todos estos lujos, pero con el pequeño detalle que la conductora peruana ya no los puede pagar. Por eso Laura Bosso ha recurrido a varios préstamos y créditos, para que su hija pueda continuar con el mismo nivel de vida, ya ni ella. Estoy segura que Alejandra de la Fuente ve a Laura Bosso como simplemente un cajero automático, solamente tiene que estirar la manita y ya le dan lo que quiera. Si te lo estás preguntando, por supuesto que no, Alejandra no tiene trabajo. Y Laura Bosso ya tiene todas y cada una de sus cuentas al límite. De hecho se dice que varios acreedores ya andan detrás de ella. Como lo es el dueño del departamento en el cual actualmente está viviendo Alejandra, parece ser que desde hace tres meses ellas no han pagado la muy elevada renta. Y eso que todavía no nos ponemos a hablar acerca de las tarjetas de crédito. Obviamente Alejandra de la Fuente no sabe nada de esto, ya que ella solo llega firma y adiós. Estas también están hasta el tope. Debido a que la encargada de saldar estas deudas es Laura Bosso. La señorita Laura está sumamente desesperada por seguirle cumpliendo los caprichos a su hija. Y debido a que ya pasaron sus mejores años en la televisión, realmente no se sabe qué es lo que hará Laura Bosso. ¿Acaso llegará el momento en el que ella le pueda poner un alto total a su hija? ¿O de plano llegarán a perder todo lo material que tienen? Esto fue Famosas de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de la actitud y las acciones que ha tenido la hija de Laura Bosso? ¿Crees que desde un inicio los padres le deberían de decir a sus hijos que ellos al momento de llegar a una edad específica, sus gastos tienen que correr por su cuenta y no por la de sus padres? ¿O definitivamente si se quiere, los papás pueden seguir chiqueando a sus pequeñitos hasta la eternidad? No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Adiós.